La marca es de origen antigüeño, somos orgullosamente guatemaltecos, ya hemos tenido ya 35 años trabajando en el mercado local la elaboración de traje sastre artesanal, algo semi industrial llamémosle así, lo hemos ido aplicando en la última década. Esto nos ha ayudado a fortalecer mucho más todos nuestros diseños y ofrecerle al cliente algo más novedoso como los cortes que actualmente se conocen, muchos los conocen como Slim Fit y otros cortes como Regular Fit, estos son los cortes más clásicos que hemos encontrado durante los últimos 10 años. En el año 1983 nace la marca Gil de France, esta marca fue fundada por dos socios antigüeños, la marca se nombra a través de Gil de Gilberto y Franz de Francisco. La sociedad duró durante 25 años aproximadamente, después se disolvió y pasó a ser un negocio de familia nombrado únicamente por don Gilberto Galindo. Debemos de ser muy cuidadosos en la fabricación de nuestro producto, no queremos pasar a un sistema industrializado, queremos seguir manteniendo una línea artesanal, tal es el caso que Gil de France así es como se ha conocido entre muchos clientes. Las terminaciones que se hacen dentro de los sacos, muy pocas veces se presta atención, en este caso quisiéramos resaltar, por ejemplo, lleva unas costuras internas dentro de los forros y eso va acompañado de un bies, le llamamos nosotros. Es una orilla que denota una distinción al interior de los sacos, por ejemplo, un saco azul puede combinarse con interiores, por ejemplo, en forros azules también, pero los detalles que son el bies y las costuras internas pueden ir haciendo un balance de colores, por ejemplo, podríamos colocarlo en color naranja, en colores menta, por ejemplo, y todo eso va aunado también a los interiores de los pantalones, que también llevan una distinción al igual que el del saco. Actualmente, pues los cortes que han predominado son los cortes clásicos, que son los de dos botones con dos aberturas, pantalones sin paletones, esos son los cortes que más han sido de mucho interés para el cliente. Ya tenemos cuatro meses de estar nosotros en esta tienda del gran centro comercial de la zona 4, estamos ubicados en local 123 y algo para nosotros ha sido importante evaluar la zona, y es una zona donde muchos profesionales vienen aquí a visitar el centro comercial o a realizar trámites personales en el lugar, en el entorno, pues es lo que más se ha encontrado. Para nosotros siempre ha sido un legado mandar a hacer nuestros trajes a la medida, porque en Guatemala es muy poco conocer este tipo de desastres.